A pocos días del recuerdo del 8 de marzo, en las oficinas de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ibarra, el trabajo se intensifica. Una de las razones es que de a poco las mujeres se despojan del miedo y la vergüenza y se proponen denunciar al victimario. Sí, tenemos bastantes denuncias. Esperamos que las mujeres se empoderen de todos sus derechos y que vengan a denunciar que confíen en la Comisaría de la Mujer y de la Familia en este espacio de administración de justicia para poder ayudarles a tener una vida libre de violencia. Un promedio de 10 a 15 denuncias diarias se registran en esta dependencia pública. Sin embargo, las cifras más estremecedoras de violencia no salen a la luz pública. Son solamente de las comisarías, de las personas que se han animado a denunciar. Hay muchísimas mujeres. Nosotros creemos que en el mejor de los casos, 8 de cada 10 mujeres alguna vez han sido violentadas por su pareja, por su expareja y ninguna mujer puede decir que no haya sido violentada, que no haya habido violencia de género en su vida. El servicio que se brinda en la Comisaría de la Mujer y la Familia del Cantón Ibarra es integral. No todas las comisarías de la mujer y de la familia contamos con ese gran pilar fundamental que es el departamento psicológico. Sin embargo, existen otras instituciones que nos han ayudado con las psicólogas para que puedan ayudarles también a las personas víctimas de violencia intrafamiliar. En el tema legal sí, nosotras les apoyamos absolutamente en todo. Se debe tomar en cuenta que estas instancias administradoras de justicia se convierten en aliados estratégicos que posibilitan que se visibilice cada vez más dichas agresiones. Pero la violencia física quizá es la menos nociva, ya que las cicatrices internas que deja la violencia psicológica son casi imposibles de curar. La violencia psicológica es peor que la violencia física. Una de las mujeres que se atrevió a denunciar a su pareja y a quien por motivos de seguridad llamaremos María nos comentó el drama que representa para ella y su familia permanecer en un ambiente lleno de violencia y tensión. Llegó, estaba en la casa, yo estaba durmiendo y él llegó a la madrugada como a la una de la mañana y yo estaba regresando del trabajo y me pegó. No sé si estaba, creo que parecía que estaba drogado, pero no estaba borracho. Casi no vive conmigo, pero llega la casa y me pegó y mis hijas, las chiquitas, tengo una dente de cuatro años que ya no quiere ni al prekínder y está como traumada. ¿Esto ha afectado mucho a toda su familia? A mis hijas más que todo, a mi mamá. ¿Y a usted principalmente? Sí, por eso ya vine a denunciarle para que ya no se me acerque, porque estoy haciendo daño a mis hijas y a mí mismo y algún día me puede hasta matar. ¿Y siempre se ha portado de esta manera? Sí, siempre. Desde que estaba embarazada ya me fue a vivir con él. Estaba estudiando y me quedé embarazada. De ahí me fue a vivir con él. De ahí siempre me ha sabido pegar, pero no sabía dónde ir a denunciar y me daba miedo, porque me pegaba desde que estaba embarazada, no le daba miedo a nada. María, como muchas mujeres más, deberán arriesgarse a denunciar este tipo de casos que lo único que hacen es afectar la dignidad humana de las mujeres, generando cada vez más ambientes nocivos para toda la familia, hecho que no permite que la mujer alcance niveles de igualdad y justicia social. Con cámaras de Galo Vinuesa, Sofía Vega, Prisma Informativo.